Como parte del operativo de seguridad que se implementará durante el periodo carnavalero en Mazatlán, del 24 de febrero al 1 de marzo, se establecerán círculos o filtros que año con año se realizan, pero ahora, con algunas modalidades o ajustes por la situación sanitaria que se vive por la pandemia, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo. Serán entre 800 y 900 elementos efectivos los que estarán participando, pero de la Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes a través de base de operaciones, cubrirán las principales entradas de la ciudad. Prácticamente se van a establecer los famosos círculos de seguridad que constantemente o año con año se establecen con algunas modalidades, ¿no? El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, el personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública van a integrar bases de operaciones interinstitucionales que van a cubrir las principales entradas a la ciudad. Adicional a eso, vamos a tener un despliegue de bases de operaciones en el interior de la ciudad, obviamente cuidando la seguridad de las y los visitantes que tengamos. Este es lo que viene siendo el evento principal o los eventos principales que darán a cargo de las autoridades municipales y autoridades preventivas. Sobre la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, programada para el próximo domingo al puerto de Mazatlán con motivo de supervisión de la presa Picachos, pero en el marco del carnaval, dijo que estarán en coordinación con la avanzada presidencial y los requerimientos. También se incluye, obviamente habrá que esperar que venga la avanzada, los siervos de la nación son los que traen los dispositivos y actividades, no sabemos si todavía duerme todavía aquí en Mazatlán o si viene directamente a los eventos y despega únicamente del aeropuerto de la ciudad. Estaremos atentos también a los requerimientos y sobre todo la intención y la instrucción que tenemos del señor gobernador es respetar los protocolos sanitarios y obviamente generar las condiciones de seguridad para todos los que vengan a disfrutar de esta fiesta que es el carnaval. Castañeda Camarillo aprovechó la recta para invitar a la población a usar de manera responsable el cubrebocas, al asistir a los eventos carnavaleros no concentrarse en un solo punto para que se pueda disfrutar al máximo la fiesta.